Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdoriotti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción. La gente que se reinventa y quiere echar para adelante, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, estamos, mire, para apoyarlos. Es el caso de Luxury by Eli. Elisandra Amador comenzó con este proyecto con tan solo 19 años a renunciar a su trabajo en un restaurante de comida rápida, pues necesitaba generar un ingreso. Tomó un curso y creó un pequeño espacio para realizar el procedimiento. Poco a poco fue remodelando y estudiando nuevas técnicas hasta que logró realizar todo tipo de pestañas, aún con ganas de seguir expandiéndose y dar a conocer su talento. Mire, para más información, 787-372-0642. La puede encontrar en las redes sociales y mira lo que tiene también, por ejemplo, los jabones también. Así que, para adelante, para adelante. Mira los jabones ahí, qué lindo. Usted entre ahora mismo a telemundopr.com. Último minuto para votar por su, el que más le gustó a usted en el talent show. Entra, amigo, telemundopr.com y vote por su participante favorito. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico Gana. Vamos arriba. Vienen a ver el talent show. Ya nos enteramos. ¡Al regreso! ¡Sáquen el coche!